Y nuevamente a los comparazos Oye, los soldados son vintanos Con el gordo Y me quieren pensar en ti Ahí les voy a decir Oye El gordo Yo, 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 yo No me loco, no me loco Yo, 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 yo No me loco, yo, 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 yo Sí, 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 sí De mi corazón, a ti Yo, 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 yo U, 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 llora U, 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 llora Si tienes la buena vida Nunca de su paso atrás No seas nunca sorprendido Nunca a mí me encontrarás En la batalla seguida Me interrumpió a recuperar Solo en la pobre chula Pasando su libertad Se fue El amor de mi vida se fue Yo sin él ya no puedo vivir El amor de mi vida se fue Yo sin él ya no puedo seguir Y, 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 y Y, 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 y No puedo olvidar tus narices, viste que vives por el compañero Y queriendo se conviene a querer el sabor de tus narices Y nunca lo crees que te hubiera quien te rumba en la estadera Y te vinco a ti conmigo, todo lo superarás Se fue, el amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo vivir, el amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo seguir El amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo seguir El amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo seguir Se fue, el amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo vivir, el amor de mi vida se fue, yo sí que ya no puedo seguir Y, y, y... Matando el amor Matando el amor Matando el amor ¡Gracias!